Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para este día, ¿de qué clase de cristiano eres tú? En el principio de los tiempos, nos dice la anécdota, se reunieron varios demonios para hacer una travesura. Uno de ellos dijo, debemos quitarle algo a los hombres, pero ¿qué les podemos quitar? Después de mucho pensar, uno dijo, ya sé, vamos a quitarles la felicidad, pero el problema va a ser dónde esconderla, para que no la puedan encontrar. Propuso el primero, vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo, a lo que inmediatamente repuso otro, no, porque recuerda que tienen fuerza, alguna vez alguien puede subir y encontrarla. Y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está. Luego propuso otro, entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Y otro contestó, no, recuerda que tienen curiosidad, alguna vez alguien construirá algún aparato para poder viajar y entonces la encontrará. Uno más dijo, escondámosla en un planeta lejano a la tierra. Y le dijeron, no, recuerda que tienen inteligencia y un día alguien va a construir una nave en la que pueda viajar a otros planetas y la va a descubrir y entonces todos tendrían felicidad. El último de ellos era un demonio que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás. Analizó cada una de ellas y entonces dijo, creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren. Todos voltearon asombrosos y preguntaron al mismo tiempo, ¿dónde? El demonio les respondió, la esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la trae dentro de sí mismos. Para la reflexión de este día vamos a leer en el libro de los salmos de David el siguiente pasaje. Pero el capricho no les duró mucho, aún tenían la comida en la boca cuando el enojo de Dios vino sobre ellos. Dio muerte a sus hombres más robustos, abatió a la flor y la nata de Israel. A pesar de todo siguieron pecado, siguieron pecado y no creyeron en sus maravillas. Libro de los salmos capítulo 78 versos del 30 al 32. Inicialmente leemos estos primeros tres versos en este capítulo, pero a medida avancemos en la reflexión, leeremos poco a poco esta increíble historia hasta el verso 43. Las enseñanzas en la palabra de Dios nos hablan de temas muy hermosos como la bondad y el amor de Dios. Pero es necesario también considerar las enseñanzas que nos acerquen a Él, así sea a través de las experiencias dolorosas y el mal proceder de su pueblo Israel, por medio de sus decisiones desacertadas y de la muestra de arrogancia, pero sobre todo de la desobediencia. Estas vienen a ser lecciones para nosotros de gran importancia espiritual. Por esta razón la escritura en la segunda carta a Timoteo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versos del 16 al 17. Las historias bíblicas no son sólo un registro de acontecimientos de su pueblo Israel. Son también enseñanzas básicas para nosotros su iglesia. Nos ayudan a aprender de los errores de aquellos que vivieron antes que nosotros. Dentro de nosotros mismos, como seres racionales, se encuentra la capacidad de ser felices y de poder ser cristianos verdaderos. Si tan sólo permitimos que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en nosotros, si reconocemos en nuestra vida y agradecemos todo lo que el Señor hace por nosotros. Aceptar que lo que somos o tenemos es gracias a su inmensa bondad y misericordia. Regresando a esta historia en el libro de los Salmos, por impresionante que nos parezca, nos deja ver hasta dónde es capaz el ser humano en cuanto a recibir cuidado de la mano dadivosa de Dios se refiere. Él les había mostrado sus maravillas. El pueblo sabía que Jehová era un Dios celoso y cuántas veces los había castigado a través de los años. Ellos fueron testigos de las maravillas de Dios y su bondad, pero aún así ellos siguieron pecando y desafiando la paciencia de Dios. El verso 32 nos dice que no creyeron en sus maravillas. Sabemos que esa generación entera no vio la tierra prometida, no entraron a la promesa de Dios a Abraham. ¿Podríamos echarle la culpa a Dios de ser muy duro con ellos? Absolutamente un rotundo no. En los versos 33 y 34 leemos, Por tanto Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años acabaran en medio del terror. Si Dios los castigaba, entonces lo buscaban, y con ansias se volvían de nuevo a Él. Versos del 33 al 34 ¡Qué actitud más arrogante, no lo crees! Al encontrarse en dolor y miedo, entonces volvían a buscar a Dios. Con ansias lo buscaban, nos dice el pasaje. En otras palabras, le rogaban los escuchara. Cuando se encontraban en grandes aprietos y necesidades, no sabían a dónde más ir, y lo buscaban como si de verdad estaban arrepentidos de sus iniquidades. Eran descarados en su actitud. Ahora, transportemos esta historia a nuestros días. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo que el pueblo de Israel? Sólo cuando tenemos grandes dificultades y nos encontramos en medio de la aflicción y la dificultad, lo buscamos diciéndole que estamos arrepentidos. ¿Qué hay de los otros 364 días del año? Pero esto no termina acá, en esta historia. Eso no es todo lo que describe el capítulo 78 de los Salmos. Veamos qué más nos dice la historia en los versos del 35 al 37. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor, pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios, no fueron fieles a su pacto. Versos del 35 al 37. Sólo hasta entonces se acordaban que Dios era su roca, su protección, su escondite. ¿Recuerdas aquel himno antiguo que se ha cantado en las iglesias por años, A Shelter in the Time of Storm? En español creo que la alabanza se llama Refugio en Tiempos de la Tempestad. En ese tiempo recordaban que Dios Altísimo era su Redentor, pero el Salmo nos dice que no era cierto. Lo hacían para que Dios los perdonara, pero sus lágrimas eran como las de aquel dicho de que son lágrimas de cocodrilo, o sea, lágrimas falsas. Nada había de honesto en sus quejidos y lamentos. Lo peor del caso es que cuántas veces actuamos nosotros así con Dios, pensando que podemos burlar la santidad de Dios. ¿Tú crees que el Señor no sabe cuál es nuestra intención antes de que nosotros abramos nuestra boca? Oh, la ignorancia del ser humano. Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Él conoce nuestra mente y corazón porque los ve como rayos X y descifra la hipocresía antes que las palabras salgan de nuestros labios. ¿Crees que podríamos mentir a Dios? Entre humanos esa es una actitud común y el hombre puede mentir a su cónyuge, a su hermano, a su padre o a su amigo y salirse con la suya. Dios está a otro nivel. Él conoce hasta la última entraña de nuestro ser. No existe forma que podamos tratar de engañarlo. Solo nos hacemos el daño a nosotros mismos. El verso 36 nos decía, pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. ¿Crees tú que Dios no lo sabía? Ignorantemente creían que se podían burlar de Dios. Qué misericordioso es Dios que siempre los socorría, esperando que ellos reconocieran y se volvieran de su mala actitud algún día. No queramos aprovecharnos de la bondad y el amor de Dios. No saldremos bien de esa experiencia, te lo puedo asegurar. Por último, en los versos 37 al 43 nos dice, Sin embargo, él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en los páramos? Una y otra vez ponían a Dios a prueba, provocaban al santo de Israel. Jamás se acordaron de su poder, de cuando los rescató del opresor, ni de sus señales milagrosas en Egipto, ni de sus portentos en la región de Soán. Versos del 38 al 43 El Señor mostraba su gran compasión. ¡Qué terrible pensar que habemos cristianos que tomamos esa misma actitud con nuestro bendito Dios! Cuando las cosas marchan bien, nos alejamos de Él tranquilamente, pero cuando somos golpeados por el pecado y sus consecuencias, corremos para buscar su ayuda y su perdón. Tomamos a Dios como si fuera un farmacista. ¿Por qué como un farmacista? Porque a menos que tengamos dolor y malestar, nunca lo visitamos, si no es para pedir ayuda y medicina. Cuando podríamos siempre tomar vitaminas para mantener una vida saludable a su lado. Recordar las obras de Dios debería prevenir la rebelión y llevar a la gente al arrepentimiento. Sin embargo, eso no es así. Rápido olvidamos si a veces es por conveniencia. El pastor de una aclamada congregación sorprendió a sus miembros una tarde de servicio, haciéndoles esta pregunta. ¿Qué es lo que has hecho hoy que nadie más que un cristiano haría? Hagámonos esa misma pregunta el día de hoy. ¿Cuál sería tu respuesta? El famoso Francisco de Asís dijo en cierta ocasión, no es de ningún beneficio el caminar una distancia para predicar sin que prediquemos mientras caminamos. Se dice que muchos cristianos son como la carretilla, no sirve a menos que la empujen. Muchos son como las canoas, necesitan ser remados. Muchos son como los barriletes, cometas, papalotes o piscuchas, como se les llama en los diferentes países. Si no las mantienes en el hilo, simplemente se vuelan. Muchos son como los gatitos, están más contentos si les das palmaditas. Muchos son como una pelota de fútbol, nunca se sabe hacia dónde rebotará. Muchos son como los globos, llenos de aire y listos para reventar. Muchos son como los remolques, que necesitan ser arrastrados y alados. Muchos son como las luces, que siempre están encendidos y luego apagados. Y también están aquellos que siempre buscan que el Espíritu Santo de Dios y Jesucristo los guíe. Ahora mi pregunta para ti es, ¿de qué clase de cristiano eres tú? Mi querido amigo y hermano, nuestro caminar por esta vida está lleno de laberintos, los cuales nos amenazan a desviar nuestra mirada del sacrificio de Cristo. Las historias escritas en las Sagradas Escrituras deberían ser un ejemplo y un motivo para no caer en la misma desobediencia en la que cayó el pueblo de Israel. Luchemos por superar los obstáculos y no dejarnos arrastrar por los vientos fuertes del pecado. El galardón es muy grande para ponerlo al filo de la desobediencia. El Señor nos ayude y nos ilumine. Nuestro bondadoso y amoroso Dios, ayuda a nuestra falta de entendimiento y comprensión en cuanto a hacer tu voluntad se refiere. Queremos estar conscientes de nuestra falta de convicción y entendimiento. Llena nuestro corazón del deseo de agradarte y llénanos de tu Espíritu Santo. Aumenta nuestra fe para ser cristianos que luchamos por hacer tu santa voluntad. Te lo venimos a pedir y a suplicar en los méritos divinos y sacrosantos de Jesucristo tu Hijo. Amén. 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 Amén.